De la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcela Fernández, gracias por tu tiempo. Hay una serie de medidas que anunció el gobierno que, según tengo entendido, según lo ve la Confederación General Empresaria, darían algún margen o por lo menos un aire fresco a exportar algunos productos, Marcelo. Sí, más que nada, volvernos competitivos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, nos volvemos competitivos. Un 5% en dólares no es una cifra menor, ¿no es cierto? La verdad que a veces, si vos lo pensás financieramente en el mundo, es un año de interés. Claro. Así que imaginate que no es menor. O sea, ayuda. Por supuesto que tal vez no sea todo el eje para poder exportar. Seguramente hay que seguir discutiendo con el gobierno algunos costos que podríamos mejorar, sobre todo los energéticos. Pero bueno, es un paso adelante nosotros. ¿Cuál serían los productos que más estarían, por el beneficio y porque están en condiciones, porque la pandemia no lo frenó, de rápidamente generar divisas? Mirá, o sea, obviamente los productos primarios, ni hablar, y sobre todo los agroindustriales, a los que las materias primas son realmente muy importantes y son requeridas en el mundo, sobre todo la parte alimenticia. Pero pensemos en las manufacturas del cuero. Argentina ha sido exportadora muy fuerte de toda la línea del cuero, de la marroquinería, bueno, cinturones, bolsos, por qué no el calzado también de diseño. La Argentina tiene muy buen diseño. Y soñar también con la indumentaria, ¿no? Por supuesto, la indumentaria también en Argentina tiene muy buenos diseñadores y puede exportar indumentaria. Así que los sectores de manual intensiva, si bien no están ya para salir al mercado, seguramente con este beneficio pueden empezar a mirar con más posibilidades futuras. Debo entender que con los beneficios que larga el gobierno, ¿se pueden poner en carrera para competir con el mismo producto hecho en otro lugar del mundo? Bueno, era lo que te decía al principio. Ahora tendríamos que discutir un poquito los costos energéticos para los exportadores. Si queremos generar divisas y le seguimos cobrando todavía el 3.000, 3.200% que tuvo de aumento en la época del gobierno anterior, con un dólar que todavía no se ha devaluado tanto como para que te lo amortigüe ese costo. Bueno, seguramente si bajamos un poco los costos energéticos, en muchos nichos del mercado vamos a estar competitivos. Pero bueno, hay que seguir hablando con las autoridades y presentarles casos puntuales. Bien. ¿Esto podría, en la hipótesis de que ustedes puedan llegar a este acuerdo y tener una energía competitiva y les permita estar competitivo, ¿se podría pensar que generaría mano de obra? No, por supuesto. Vos imaginate que en algunos sectores está en exportación cero. Si vos estás generando exportaciones para los sectores que mencionamos, obviamente se va a generar mano de obra porque tenés que tomar gente. No te olvides que yo estimo que muchas de las industrias vinculadas a la mano de obra intensiva están con el plantel mínimo indispensable. Con lo cual, si vos empezás a tener posibilidades de exportación, seguramente se va a generar trabajo y empleo genuino. ¿Y esto no necesita importar materia prima? Depende. Depende del sector. Todavía justamente nosotros estamos trabajando arduamente y queremos empezar a ser un país industrial. Y eso es lo que nos trazamos con las autoridades, con lo cual tenemos que invertir en muchos sectores. Por ejemplo, en el autopartismo. Nosotros todavía, el sector automotriz, es demandante de productos importados. Si queremos exportar autos y volver a conseguir nichos del mercado, debemos fomentar el autopartismo, porque si no también vamos a seguir con el problema estructural de dólares, porque vamos a importar todas las autopartes del sector. Mirá, el déficit justamente del sector automotriz es de 11.000 millones de dólares, de los 35.000 que tiene la industria en el Debe de la Verde y Inpo y Expo. Con lo cual, es un sector para atacar rápidamente, invertir rápidamente y poder hacerlo competitivo y vivir de la producción nacional. Pero bueno, para esto se tienen que dar muchas condiciones. Por eso, este incentivo que nos quiere dar el gobierno, posiblemente sirva también para que se empiece a pensar en inversiones en este y en otros sectores. La última pregunta, Marcela, y tiene que ver con... Los jóvenes no van a entender, pero seguramente hoy yo sí. Porque yo me acuerdo de la década W que existía el auto de tres cilindros de cabez que se hacía en la zona de Saúl, si me acuerdo de la calle de Carabela, o sea, la ICA, que era prácticamente todo nacional, y mucho como eso. ¿Es muy loco pensar que esa gran industria que necesita hoy en 60, un 70% de material importado se pueda hacer realmente nacional? Mirá, si no fue muy loco la década del 70 cuando Gelbar asumió de Ministro de Economía el General Perón, y justamente incentivaba todo esto, y Aldo Ferrer escribía Vivir de lo Nuestro, la verdad que no es tan loco. Lo que pasa es que tenemos que tener continuidad. Y la continuidad la marcan las leyes, por eso Cegera está trabajando en leyes, porque lo que queremos es que las buenas medidas que se puedan llegar a tomar, como las anunciadas, más otras más, más otras que proponemos, queden en leyes. Porque la única manera que se va a respetar el marco, y los empresarios no invertimos por un gobierno, por la estancia de un funcionario, una cartera, que toma medidas que pueden favorecer al sector, sino invertimos por 20, 30 años. Y las medidas, cuando cambia el pensamiento del funcionario, o no las quiere tomar más un gobierno, se dejan de aplicar. Pero las leyes es imposible. El que las quiera cambiar, tiene que pagar el costo político en el Congreso. Por eso nosotros, para tener política de Estado, y hacer lo que vos decías, necesitamos leyes que nos den previsibilidad y seguridad para invertir por 20, 30 años, porque el marco habla claramente que te defiende y te protege ante cualquier posible cambio. Marcelo Fernández, gracias. Como siempre, nos vemos en cualquier momento. No, gracias por el contacto y un saludo a todos por Santa Fe. Chao. and ela WAR.